Raleigh O'Yahala Estamos acá arriba del Space Needle Vamos dándole una vuelta turística 360 de grados De toda la ciudad de Seattle Este parece que es la dirección norte Ahí es donde aterrizan los aviones Del mar Después acá es un barrio Bien viejo Que creo que dicen Y aquí vamos Ahí al fondo se puede ver el barco Donde andamos Ahí es donde aterrizó esta mañana Y que se va esta tarde Ya se puede ver Todo el viaje Hemos estado siguiendo a otro barco El de Royal Caribbean Y anoche íbamos siguiéndonos Paso a paso Este Ahorita lo van a volver a ver En el retrato Hay mucha gente interesante Como se puede notar Y por este lado Acá está el otro barco Hemos ido siguiendo Todo el crucero Como sabemos Pues este La Flu Porcina Nos hizo cambiar de itinerario Y fuimos a San Francisco Ayer estuvimos en Victoria, Canadá Y esta mañana Llegamos hacia Allá al fondo se ve donde juegan Los marineros Y también los de Fútbol Americano Los Seahawks Acá es el Downtown Y allá es donde está La Marqueta de los Pescados Que vamos a ir más tardecito Se puede notar ahí El riel del tren Que nos va a llevar Al Downtown al ratito Bueno, esto ha sido Un paisaje 360 De esta ciudad de Seattle Con eso me despido